Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al tercer vídeo de Alan Cagaleras, Wake, Alan Desperta, como vosotros lo queréis llamar. Nos atacó Nightingale, nos dijo, nena, te voy a arreglar el cuerpo. Y vaya, no lo arreglo, no lo arreglo. Nada, hemos descubierto que si nos mantenemos en la luz no nos ve, cosa que ya sabíamos del anterior juego, más o menos. Bueno, en el anterior juego te quedabas ahí y ya está, pero bueno, en este pues por lo visto no te ven. Así que nada, vamos a continuar, ¿de acuerdo? ¿Puedes leer las páginas del manuscrito que has recogido en el lugar mental? Ok. Oye, ¿la linterna? Ah, mira, nos atacó un muerto. Vale, ¿qué le ha ocurrido al Seri? Venga, sí. Vaya, se te ha cortado. ¿Esto es obra de la secta? Vale. Uy, quiero ir al lugar mental, me he equivocado de botón. Ay, que se me ha quedado aquí el cable. Vale, Nightingale. Vale, ¿dónde fue Nightingale? Vale, según la página parece que Nightingale volvía con Drone Lake y que estaba poseído. En la superposición, ¿eh? No entiendo estas páginas, ni tú ni nadie. Vale, vamos a ver. Bien, un ritual sectario, ¿cuál? Vale. Página introducida. Tranquila, que ya voy. Vale, Nightingale la única víctima a transformar del monstruo, ¿por qué? A ver, ¿será aquí? ¿No va aquí? ¿Y entonces dónde coño va? En propósitos, vale. Vale, pues ya está. En principio ya estaría. Volvamos a Drone Lake. Vale, eh... Lo peor a mierda. Oye. 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 Gracias. ¿Esto se abre? Estaría bueno que sí. Ah, vale. No sé por qué ya está haciendo al mando cosas, tío. Creo que voy a cambiar el mando, me parece a mí. Vale, ya está. Que he tenido un problema porque no le salía de los cojones al mando cooperar. ¿Cómo se apaga la puta linterna? Ah, sí, vale. Pero ya. Pues eso, que ha decidido el mando que el sonido tenía que escucharse ahí en vez en los auriculares y me ha tocado cambiar y bla, bla. Bueno. No entiendo por qué me pasa esto solamente con el mando de Xbox. Ahora estoy con el de Play y me va bien. No, no entiendo, de verdad. A lo mejor es cosa del mando. Como se me esté rompiendo me voy a cagar en Dios. Así de claro os lo digo. Usa el coche para viajar de un lugar a otro. La verdad es que suele ser lo habitual. Tami mencionó él. Ella está escribiendo un libro sobre su desaparición. ¿Sabes el personaje detección de sus libros? Alex. Casey. Sí, he escuchado las chicas de la oficina. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then ten years ago I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time give them to me before we find ourselves in the middle of horror story. El regreso 2. El corazón. Tengo otra cosa que decir cuando hable. No entiendo por qué van siempre de noche. Osea saben que están en un estudio de terror y van de noche. Es que son gilipollas. Es que son gilipollas. Esta gente es tontísima. Os lo digo de verdad. No me digas. Cuéntame. No me digas. Cuéntame. No. No suelen, ¿no? Se consideran una religión. Pero no una secta de terror. Oli. ¿está bien? Oli. No, espera. ¿está bien? No, espera. No. Bien Gracias 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 Vale, Ale, adiós chicos Vamos, Alex Corre, corre Uy Bueno, estamos bajando un montón y luego todo esto hay que subirlo, eh Ojo Que bonito Ah, mira Nosotros hemos visto este símbolo antes Hmm Lle Después de encontrar a Nightingale ¿Qué entonces? Nunca me arresté un monstruo No 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 ¿Por qué vas en traje? Eh Siempre recargada, nunca ir de cargada Vale 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 Estoy intentando ahora averiguar cómo funciona Lo de cómo se va al puto lugar mental Bueno Huérido Sue Antes Erлично Neil Es No ¿Por qué está esto tan brillante? ¿Por qué está esto tan brillante? El jardinero le pareció ver algo moviéndose entre los arbustos Se encontraron huellas en la zona Pero la presencia del jardinero las hace inservibles Nota mental, distrói el jardinero Martes 4, nada que informar Algunos animales lo normal Miércoles 5, cazadores después del anochecer Furtivos He oído disparos, ninguno nuestro Debo tener vigilada a esta gente Quizás se lleven a una desagradable sorpresa ¡Ay! Tengo susto Esto que es otra parte A ver un momento O sea, esto es otra forma de entrar aquí ¿Verdad? 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 ¿Qué onda? ¡Ay! ¿Qué? 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 No me asustes así Bueno, pues honestamente No sé dónde tengo que ir A ver Tenemos que ir a lo de la bruja Piruja ¿Dónde es? Por cierto Yo ya me estoy perdiendo Ah, mira Alex Casey está aquí Coño Escribo esto como si vuelve a pasar Y se me ha olvidado He vuelto a sentir lo mismo Empezó a las una y cuarto de la mañana Entonces había bebido una ama En el Porsche de la caravana Me subí al coche Y me fui a tratar De dar con ella Una noche estrellada Sin apenas luna Como suponía Me hizo pasar Bright Falls Hasta Coldwell Lake Intenté dar con el sitio exacto La emoción correcta El pensamiento adecuado La combinación necesaria Para que todo se alineara Y hacerlo realidad El pánico habría ayudado Pero no Esta vez no Siento frustración y también alivio He inspeccionado el cielo Para encontrar formas Objetos Pero nada Sin embargo Al abrir y cerrar los ojos Varias veces Me pareció entrever la imagen De un octaedro Pero enseguida desapareció Cuando me preparaba Para volver en coche Sentí que alguien me observaba Estaba allí Pero a la vez no Es él Lo sé Sabe que estoy cada vez más cerca Vale Oye Toma ya Ole mi papo ¿Te gusta este punto héroe? Lo he encargado para ti Dámelo Sigo sin saber Cómo meterme en el lugar mental Ope Eh, no sé dónde tengo que ir, porque estoy perdida. ¿Qué significa ese sonido? ¡Ay! ¡Tú muertos, pisos! Déjame. ¿De prensa es de...? Eh... ¿Tú qué? Estoy más tensa que la hostia. Mi fisio se va a poner las botas conmigo. En cuanto me coja, me va a crujir el cuello y verá las risas. ¿No puedo salir de aquí? ¿No puedo subir ni nada de eso? Vale. Oh. Oh. Saga se deslizó a la Cámara de la Cámara. Dentro, una luz brillante. Hay objetos que se quedaron a la Cámara, como si la luz se manifestó en ellos. La Cámara de la Cámara. Bien. Me confío que las páginas llevan a la overlap. Vale, vamos a ver. Vale. ¿Esto qué es? Vale. Oye. Saga tranquila, ¿vale? Voy todo lo rápido que me deja todo esto. Las huellas conducen al bosque. Esto me imagino que irá aquí, ¿no? Correcto. ¿Y esto qué es? Triángulo tallado. Esto debería ir en símbolos sectarios. Aquí. Y esto no sé si irá aquí también. Vale. Aquí. Vale. Aquí. Fiambreras. Fiambreras halladas cerca del camping. Vale. Vale. Vale, y ya está. Uy, no. ¿Qué? No sé qué ha hecho. Vale. Vale. ¿Por qué hay aquí un boquete? Pregunto. ¿Esto? ¿No estaba así antes o sí? Bueno. Me da igual. Este sitio está un poco en la mierda. ¿Por dónde es? Me he perdut. Porque siempre me pierdo. Por aquí. Porque soy tan desastre. A mí no me vaciles, eh. Ah, pues bueno, mal. Vale, por supuesto, tenemos que encontrar un fusible porque... Estamos ante un fuego de cerros. Vale, pues vamos a buscarlo. A ver, aquí había una zona que la he visto de... Aquí esto. Vaya, que mala suerte. Vale. Vale, Wayne Pinch me ha dicho que su familia se va... No, esto ya lo hemos leído. Esto ya lo leímos en el primer vídeo, me parece. Ah. Bueno, pues ya está, lo hemos cogido. Ah, vale. Esto ya lo hemos cogido, vale. Si es que aquí en realidad estuvimos en el primer vídeo. Aquí. Ahí, los sonidos. Mátenme ya. Toma. Son buenísimas. No me gusta eso que escucha. La sala de descanso es un lugar donde puedes guardar tu progreso. Toma. Ah, a ver. Toma. 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 Vale. Eh... Vamos a ver Ay, cablecico De la virgen De estos de aquí nada, vale Solamente es en este Vale, ¿qué es el ritual? Tranquila, que ya está Mujer O sea Eh Para eso es el agujero Para eso es el agujero I don't have what I need To find Nightingale's heart There must be more I know Nightingale is somewhere Around Cauldron Lake The tree was a threshold Where is it Where is it? For a while They played cards in the general store The witch had stolen his heart Get out of my house Nightingale's heart is at the general store In a fridge Vale, pues ya está De estos no hay nada más que decir Vale, ya está Era simplemente Quería mirarlo Vale, pues tenemos que ir A la general store A la general store Vale, a ver Creo que la general store Está ahí Uy, mira, mira Me está dando un mal rollo Eh Me voy a quedar aquí Un poquito Aquí se está bien Aquí se está guay Me gusta Voy a entrar aquí dentro Y me voy a cagar un susto De tres colores de cojones Verás Míralo Esa puerta no estaba antes abierta Me va a salir un bicho de ahí Y me voy a cagar en todas sus muelas Ah Tus muertos Me va a salir otra cosa No, no va a ser Míralo Míralo Soy buenísima Soy buenísima Jódete puta Tus muertos pisados Hey sexy Ven aquí ¿Cómo? Averigua lo que depara el futuro En el mostrador Que te follen, hombre Dame la puta escopeta Uy ¿Esta es nuestra página? Vale Oh Vale Aquí está el corazón Pero voy a coger primero la escopeta ¿Vale? Yo que sé Por si acaso Menudo suplamoco Se pega al fulano En un momento ¿Eh? Sí Espera Cierra Cierra la puerta Vale Salga ese teletransportado Lotería de Washington Lotería de Washington 5 13 17 23 Vale 723 Creo que es el único número que se repite 723 Sí 723 ¡Ja! Filipollas 7 2 Sí Está puesto ¿No? A ver si me he equivocado Espérate Que a lo mejor me he equivocado ¿Es posible? O 723 Lectura de manos Intérprete de sueños ¡Ah! Vale Espera 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 No Estoy lista Vale, vamos a ranura rápida Y esto lo vamos a poner aquí Eh, por eso no tengo ranura rápida de esto Vale ¿Y cómo se recarga? No Está ya recargada entonces ¿Y esto? ¿Esto es munición de pistola? Ah, vale, vale, es que no tengo Vale, vale, mixens Bueno, pues vamos a coger esto La ola rompió al otro lado del espejo Su interior ¿Qué coño? Sí, lo normal y habitual Vale, pero no vamos a hacer eso Calla Callense A ver si deja ¿Ya habéis terminado de hablar? Vale, se agradece Porque tengo aquí páginas del manuscrito Suscrito Y ya está No tengo nada Por lo visto Yo pensaba que sí Sí, coño, tengo esto Pero, ¿y por qué no me sale aquí abajo? No me quiere Bueno, pues mira Luego lo hago Toma por culo Que si no voy a tirar aquí Seis horas y media Vale, entonces tengo que bajar ¿No? Me voy a quedar aquí Para siempre A ver, yo diría que no es por aquí Porque no Pero qué sé yo Oh, pero mira Qué fantasía más grande, ¿no? Dame, dame Claro Recuerda Solo es un mal día No una mala vida Pero si tienes un buen día No hagas caso de nada más Pues tiene toda la razón del mundo Me he subido Para hacer Por hacer la mongola Y al final He recogido una cosa de esas Es magnífico Fíjate esto Qué chachi pistachi Vale, a ver Hay que bajar en realidad No me curo Me podría curar Yo aquí metiéndome En todas partes Menos donde es Qué fácilmente me pierdo Es una cosa Por ahí Por cierto Igual debería curarme ¿No? Ah, vale Expulsando esto Ufff Vale, no sé por qué antes no me salía, palabras en el corazón, aquí, joder, quería coger este, eso es. Ahora, vale, y fiambre de Adelaide, sí, a ver, es que no puedo ver bien, creo que es aquí, claro, porque es que no puedo ver bien ese, vale, ya está, ya lo tenemos todo, perfecto, ella haciendo esto, aunque en realidad no debería hacerlo aquí. Vale, sí que es aquí, ya hay una cosa encendida, me van a salir bichos, verás, que ya te lo digo yo, ya te lo digo yo. ¡Decajado, rápido! ¿Qué? ¡Buah! No, hija de puta. Vale, uno ya está. ¡Corre, corre! Me he quedado con seis balas, me he quedado así. ¿No me dais nada más? Ah, vale, vale. Vale. Aquí. El corazón. Venga, mételo. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué hago estas cosas? Es lo que a mi me apetecía. ¿Cómo que mamá? No, no, no Eso es Sí Uy, no sé qué he hecho Vale, esto es el árbol Me explica ahí en dónde coño tengo que ir Porque me cuesta mucho ver, la verdad Igual es que estoy ciega, que es posible No entiendo qué ha pasado Hola, Alan Alan Wake Nightingale se mete en el lago Mira, no me jodas Nightingale me puede empezar a comer el coño Así de claro te lo digo Mi que me deje tranquilo, eso Uy, ¿qué? No, no hay ninguna necesidad de encontrarlo, la verdad Los clavos de Cristo Te he visto Que lo sepas No me apetece Tío, se viene, se viene, se viene vos Se viene vos Y no estoy lista No me digas No me digas Para ser escritor Tiene un don para la palabra Ay Hi A mí déjame ya, ¿eh? No, 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 ni show me the clicker ni hostias No hay clicker, no hay Partida guardada, adiós, gracias Menudo soplamocos me ha pegado el guardo No, que hay que hacer Corre, corre No hay terror, no hay terror, no hay terror, no hay terror No hay terror, tú corre, corre, le sale Sin munición, eso es estupezo Vale, corre No sé qué hacer Corre, corre, corre Ah, tijera Me ha matado Bueno, vale, ahora ya lo sé Así no era de historia Pony, que hijo de puta Uf Bueno, sabíamos que esto podía pasar, ¿vale? Porque tenía pocas balas A mí se me han ido a pegar los cables Tengo susto Vale, pero no se guarda la partida Eso es bien No me apetece mucho No, no he esquivado No, no he esquivado porque te puedes No, 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 no Corre, corre Toco, 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 toco Corre, 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 corre 30 balitas para la princesa Vale ¿Me puedo curar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Repito P Laura Y Tengo para curarme algo Y Tengo Toco, toco, toco ¡Ay! No, me va a matar, me va a matar Ahí está Corre ¿Qué he cogido? Creo que he cogido para curarme Eh, curar, curar Me cago en Satanás Venga, vamos allá Uh, bebé Excuse me, sir Vale Eh, pero yo tengo una duda No, caballero No, señor No Tío, no puedo abrir la cosa Vale, 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 vale Piqui, 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 piqui Cógelo todo Cógelo todo, señora Es que quiero, quiero coger las cosas Quiero coger las cosas Porque no tengo munición apenas Y este caballero me quiere dar por el culo Cógelo todo, cogerlo todo No Oh, no, 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 no ¿Dónde está? ¿Dónde? Eh, a ver, disculpa, no, a ver, yo no quiero estar aquí. ¿Qué haces, qué haces, qué haces, caballero? No, 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 no. Eh, honestamente, no sé, es que no, no veo, no veo, no veo, tío, no veo, 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 os lo juro por mi madre que no veo. Ay, que no veo, papá. Que ni se haga, ni, ni se haga, ni se hago. Déjame. ¿Qué ha pasado? No quiero, no quiero, no quiero que me enseñes de terror. Vale, eh, disculpa, tengo... Tú, perra mala. No sé lo que estoy haciendo. Vale, un momento. ¿Esto es para curar? Equímalo y cúrate. Sí, señora, sí, señora, sí me gusta. Saga, te quiero, te adoro. Uf. Eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi vida? Aquí quedaba algo, no quedaba nada. Estoy más tensa, tío, con el bautizo de un puto gremlin, no os lo juro. Estoy... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no sé dónde está. Es que no veo. ¿Cómo que auto? ¡Ah! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¡Corre, corre, Saga! ¡Corre, corre, corre! Vale, ¿dónde está? Ven aquí. Ven aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? No, es mi culpa. Se salió con mi cara. ¡Scratch! Señor, calm down. Voy a necesitar un respirador. He... He changed the story. The Dark Presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Bueno, fin del capítulo. Madre mía. A ver, ¿veis que estoy vestida de forma diferente y que tengo otro maquillaje, vale? Es porque la batalla con Nightingale la he grabado en otro momento. ¿Por qué? Pues porque en el anterior... Anteriormente me habían matado ya varias veces. Estaba hasta el coño. Pero no quería dejarme el capítulo así. Entonces, ¿qué pasa? Que dije... Vamos a calmarnos. Y otro día lo grabo. Así que nada. Ya hemos acabado con Nightingale. He sufrido lo que no está escrito y más. Pero bueno. No pasa nada. Ya está. Así que nada. Fin del capítulo. En el siguiente más. Como siempre, si os ha gustado este vídeo y me queréis dejar un like, más que bienvenido. Comentadme en la sección de comentarios qué os ha parecido y qué os está pareciendo el juego por ahora. Y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias!